He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Juan Carlos I puso así fin este lunes a casi 40 años de reinado en España. Coronado en 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco, el rey construyó su popularidad durante la transición hacia la democracia. Sin embargo, sus últimos años se vieron marcados por los problemas de salud y por los escándalos, como lujosos viajes a África en plena crisis económica para cazar elefantes o presuntos casos de corrupción en el círculo familiar. Será su hijo el príncipe Felipe, de 46 años, quien le releve como jefe de Estado.